Theo Purcher tendrá su primera oportunidad al volante de un monoplaza de Fórmula 1 gracias a un test privado con Alfa Romeo en un garorrín. Esta será la primera experiencia del joven de 17 años sobre un coche de F1 y el último hito en el meteórico ascenso que ha tenido el francés en las categorías juniors. Purcher ha dado la vuelta a la tortilla esta temporada en su debut en la F2, convirtiéndose en el autor de una pole position y en el ganador de una carrera más joven del campeonato tras su impresionante actuación en Mónaco en mayo. Sin embargo, el test de F1 llega después de un período agitado para el piloto de Arc Grand Prix que ha incluido la recuperación de un brazo roto tras un accidente en la primera vuelta de una carrera de F2 en Bakú en junio. Purcher, que ocupa la sexta posición en el campeonato de la F2, tuvo éxito en su carrera contrarreloj para demostrar que estaba en condiciones de competir en la ronda del Gran Premio de Gran Bretaña del campeonato de F2 el mes pasado, aunque el adolescente se ha propuesto llegar a la F1, declaró a él jefe de Alfa Romeo, tenemos un contrato con Teo, pero no quiero tener prisa con Teo, tenemos que tener en cuenta que tiene 17 años, dijo Baseur en junio. Primero tendrá que hacer el trabajo en la F2 y luego tendremos tiempo para discutir más adelante, me impresionó Teo, este año. Pero también me impresionó el año pasado, para el año que viene es un poco pronto ya que solo ha disputado 3 carreras en F2 y si recuerdas en el pasado los chicos fueron capaces de ser campeones o de tener buenos resultados en el primer año y en la última parte de la temporada, es más que joven, tiene 17 años y aún no tiene una licencia de conducir y tenemos que dejarle tiempo para que haga el trabajo. No tenemos prisa, pero creo que es un muy buen piloto. Purcher se convertirá en el último piloto de F2 en conducir un monoplaza de F1 por primera vez, después de que el junior de Red Bull Liam Lawson lograra un hito similar en un Red Bull RB7 de Sebastian Vettel de 2011 en el Festival de Velocidad de Goodwood el mes pasado. En corto con Sergio Perceta GP de Francia F1 Resumen del jueves Howard gana la segunda carrera de Indycar en Detroit Stage 1 Crash Sens Logano Tamblinga Talladega GP de Azerbaiyán F1 Resumen Viernes GP de Azerbaiyán F1 Resumen del jueves Las mejores imágenes del GP de Mónaco 2021 GP de Mónaco F1 Resumen Sábado Las mejores imágenes del jueves Las mejores imágenes del jueves